Mi rachito quedó abandonado, desde que te fuiste muy triste quedó mujer El cagal donde el amor nos dimos está tan solito, desde que ya no te ves Ya la soja quedaba el naranjo, donde nos sentábamos a platicar de amor Por un momento se fue marchitando y se fue sacando, igual que mi corazón Ya no vendrás y tu recuerdo me decía donde voy Sufro el mirar, y nunca los canto le preguntan cuando vuelven Y yo no sé qué contestar, porque no sé si volverán Lo más seguro es que ya no regresen De esta carta ya van que te mando y de ellas no tengo aún su contestación Será porque no las ha leído, porque no te causan ninguna preocupación Ya no vendrás y tu recuerdo me decía donde voy Sufro el mirar, y hasta los canto le preguntan cuando vuelves Y yo no sé qué contestar, porque no sé si volverán No me asegures que ya no regresen Y yo no sé qué contestar, porque no sé si volverán No me asegures que ya no regresen Y yo no sé si volverán Mejor que del disco, ¿verdad, Coyote? Sí, hombre, ¿cómo no? Es lo que me dice el grande La gente de Guatabampo, pura raza por ahí, Chocoa ¡Ea! ¡Ja, ja, ey! ¡Gapachorro! Por presumir a mis amigos les conté Que en el amor ninguna pena me aniquila Que pa' probarle de sus besos me olvidé Y me bastaron unos tragos de tequila Les platiqué que me encontré con otro amor Y que en sus brazos fui dejando de quererte Que te aborrezco desde el día de tu traición Y que hay momentos que he deseado hasta tu muerte Acá entrenó Quiero que sepas la verdad No te he dejando de adorar No te he dejado de adorar No te he dejando de adorar Y hoy que a mi lado ya no está No queda más que confesar Que ya no puedo soportar Que estoy odiando Que estoy odiando sin odiar Porque respiro por la herida No te he dejado de adorar No te he dejado de adorar No te he dejado de adorar No te he dejando de adorar Te aborrezco desde el día de tu traición Y que hay momentos que he deseado hasta tu muerte Acá entrenó Acá entrenó Quiero que sepas la verdad Quiero que sepas la verdad No te he dejado de adorar Hay en mi triste soledad, me han dado ganas de gritar Salir corriendo y preguntar, ¿qué es lo que ha sido de tu vida? Acá entre nos, siempre te voy a recordar Y hoy que a mi lado ya no estás, no queda más que confesar Que ya no puedo soportar, que estoy odiando sin odiar Porque respiro por la herida Lo hacíamos por ahí con otra melodía Le mandamos algo a lo nuestro por ahí que se llama Amor que muere De las primeras que grabamos Algún bolerito de los viejitos por ahí, cumplecemos Por ahí veo caritas conocidas Para Pijón por Oscar, el corrido de Juan Marta, cumplecemos Ay amor Y el culo preciado de acá Y los sexes de la banda, querido Espero cuando el plan Sinaloa aparece Ahora ponerme en paseo por estos barrios Hasta no ver el fin de mi consentida Que por ahí dicen que me han de quitar la vida Ay, qué esperanza, mi amigo Solo Dios me la quitará Yo no le temo A ningún infeliz del mundo Aunque me salga Con pistolas a reclamar Yo al que le temo es a un Dios Que me ha de juzgar Hasta aprieta yo la mando No se vayan a equivocar Y puro que sí compara Y puro Sinaloa, pariente Yo no le temo A ningún infeliz del mundo Aunque me salga Con pistolas a reclamar Yo al que le temo es a un Dios Que me ha de juzgar A esta aprieta yo la mando No se vayan a equivocar Amigo Amigo Quiero volver a vivir Quiero ser feliz Busca tu vida Y no vuelvas más a mí Nunca te acuerdes de mí Déjame ya en paz Porque el amor que muere No vuelve más Encendimos Encendimos La roja flama De la pasión Pero nunca será Ya torio Mi corazón Nunca te acuerdes de mí Déjame ya en paz Porque el amor que muere No vuelve más Porque el amor que muere No vuelve más a mi No vuelve más No vuelve más Porque el amor que muere Porque el amor que muere No vuelve más No vuelve más No vuelve más a mi Es que quedó Quiero ir a los son Si me llaman Pues para que no se entuman Quiero ser enemigo de las leyes que gobiernan la tierra Que me mandan a la horca, a la cárcel o a la guerra Y si te robo a que los municipales, soldados o federales Me persigan y me esposen Y si te robo para ya no separarnos Si Dios nos hizo seguro que va a apoyarnos Deja la ropa y los zapatos que solo venden en todos lados Y si te robo, si te secuestro, si me adueño de tu vida Aunque otro día algún juez me ponga cita Porque es delito el robarse a una chiquilla Y si te robo y si te primo de esa libertad que odias Para yo hacerte compañía todas las horas Hoy no me alcanzan mis ahorros mi amor Para una bonita boda Y si te robo, si te secuestro, si me adueño de tu vida Aunque otro día algún juez me ponga cita Porque es delito el robarse a una chiquilla Y si te robo, si te secuestro, si me adueño de tu vida Y si te robo y si te primo de esa libertad que odias Para yo hacerte compañía todas las horas Cuando me alcanzan mis ahorros mi amor Para una bonita boda Para una bonita boda Para una bonita boda Y si te robo, si te robo, si te robo, si te robo ¡Ay, Sinaloa! En la red de este gobierno se ha enredado un tiburón El pacífico y sus playas de esos mares será el rey Y en la perla tapatía le ha echado el guante la ley Que va a ser el número uno del cartel de Medellín Y hoy se encuentra tras las rejas A pesar de su poder Le fallaron las influencias Destronado sea el rey Cinco millones en dólar Le ofreció a sus captores Porque lo dejaron libre O en otras ocasiones Mándole dieron quebrada Por órdenes superiores En la unión americana Su nombre conocen bien Poderoso y millonario De los narcos era mayor Cerca de cincuenta ranchos Venía en toda la nación A su altura estoy seguro Que no la ordenó el Teosán Fue un valiente verdadero En la historia va a quedar Cuanto títeré matrero Sin cabeza va a dejar Ahora sí le llega a bachas Detecan los compradores En las reglas mexicanas Tenemos los perdedores Si no hay quien compre la harina Se acaban los proveedores Me sentira compa ¡Ánimo compa Julio! ¡Ánimo compa Julio! ¡Ánimo compa Julio! Me portaba bien Cuando andaba contigo Cien por ciento fiel Aunque suene presumido Disponible para ti A cualquier hora del día Nunca di mi celular Ni salía con amiga Encerrado en mi habitación Esperando tu llamada Tenía mucho que contarte Y tú Como siempre distanciada Anduvimos Anduvimos pero en realidad Nos mirábamos muy poco Yo con ganas de hacerte el amor Tal vez tú lo hacías con otro Encerrado en mi habitación Esperando tu llamada Esperando tu llamada Yo con ganas de hacerte el amor Yo con ganas de hacerte el amor Tal vez tú lo hacías con otro Yo con ganas de hacerte el amor No eras solo mía Alguien más te reclamaba Yo era solo tuyo Pero a ti no te importaba No me lo hacías con otro No me lo hacías con otro No me lo hacías con otro Gracias por ahí Le mandamos un saludo A la gente cananea Que nos acompaña A toda la gente hermosillo Que anda por ahí También un saludo Para la gente del sur Le mandamos algo por ahí Y los ex de la banda Mi dirección Navega y cruzo los ríos y mares Sin paz ni abrigo Mi protección Es hora norte Cual un bohemio Crucé la patria Donde nací Buscando abrigo Dicha y consuelo No hay quien se duela Pobre de mí Uno pasa atrás Sinaloa Oiga Es de a mis padres Cuando era un niño Y en este mundo Solo querer Desde ese instante Vago sin rumbo Y hasta la tumba Descansaré No tengo padres Hijos Ni hermanos Y ni el cariño De una mujer Soy el mundo Tan desdichado Que yo no a solas Me padecer Tuve mis hijos Y me dejaron Tuve a mis padres Y los perdí Tuve mujeres Y me engañaron No hay quien se duela Pobre de mí Elevo al cielo Mis oraciones Para que calme Que a mí sufrí Ay Dios eterno No me abandones Dame la dicha Y el porvenir Mejor mañana hablamos Ya que estés más tranquila La lista de reclamos Que tienes para mí Que tienes para mí Sé que pinta ofensiva Mañana nos peleamos Con calma y con paciencia Tu sal con tus amigas Tu sal con tus amigas Y yo con la mujer Por esa que me inventas Mañana me reclamas Mañana me reclamas Las cosas que no he hecho Ahorita Ahorita tengo prisa Acuérdate que tengo Cita con un invento Mañana nos peleamos Con lujo de detalles Con lujo de detalles Mañana muy temprano Me puedes olvidar Y arrojarme a la calle Porque estás aferrada A inventarme un amante Y arrojarme a la calle Mañana nos peleamos Una vez más Una vez más Por nada Y si me lo permites Voy a pasar la noche Con tu invento En mi cama Mañana me reclamas Las cosas que no he hecho Ahorita tengo prisa Acuérdate que tengo Cita con un invento Mañana nos peleamos Con lujo de detalles Mañana muy temprano Me puedes olvidar Y arrojarme a la calle Porque estás aferrada A inventarme un amante Ya se reventó el columpio Donde ella se columpiaba Ya se le acabaron los gustos A la joven que yo amaba Bienvenido al pavido Navido Donde está Su esposa Navidad Componiéndose el vestibido Arreglándose el peinavido Las décadas del pavido Navido Y el cordón de churumbe El que quiera ser mi amigo Otras cosas debe tener Buenas sillas, buen caballo Buenas piernas para correr Bienvenido al pavido Navido Donde está Su esposa Navidad Componiéndose el vestibido Arreglándose el peinavido Las décadas del pavido Navido El cordón de churumbe El que anda enamorado Y no tienen que gastar El chile en un balde de agua Como un perro a remojar Bienvenido al pavido Navido Donde está Su esposa Navidad Componiéndose el vestibido Arreglándose el peinavido Las décadas del pavido Navido El cordón de churumbe ¡Sigue! ¡Uh! Ya me voy para Agua Prieta A ver a las prietititas A ver si bailar las puedo Con los dragos de las gregas Bienvenido al pavido Navido Donde está Su esposa Navidad Componiéndose el vestibido Arreglándose el peinavido En las gregas del pavido Navido El cordón de churumbe ¡Eh! ¡Ale, compadre! ¡Eh! ¡Ale compadre! ¡Salud! El que anda de enamorado Y no tiene que gastar Echele en un balde de agua Como un perro a remojar Bienvenido al pavido Navido ¿Dónde está? Su esposa Navidad Componiéndose el vestibido Arreglándose el peinavido En las gregas del pavido Navido El cordón de churumbe Ya me voy para Guasave A ver a las guasaveñas A ver si bailar las puedo O me atasco con las gregas Bienvenido al pavido Navido ¿Dónde está? Su esposa Navidad Componiéndose el vestibido Arreglándose el peinavido En las gregas del pavido Navido El cordón de churumbe Bárbaro Salucita pues Mande No se oye No se oye La pecocita compadre Te echamos Mande los papelitos Si tu amor Para mi Ya no es Que mi Dios Te bendiga Y que te vaya bien Porque a fuerzas No puedo Lograr tu amor Y aunque te quiero Tanto Será mejor Que mi Dios Te ilumine Tu buen camino Y que tengas La dicha De otro cariño Porque a fuerzas No puedo Lograr tu amor Y aunque te Quiero tanto Será mejor Que mi Dios Te ilumine Tu buen camino Que tengas Que tengas La dicha De otro cariño Porque a fuerzas No puedo Lograr tu amor Y aunque te Quiero tanto Será mejor Mi vida Hubiera dado De haberlo querido Así Mi vida Hubiera pasado Contento Y enamorado Viviendo Juntito A ti Todos Fuéramos Dichosos Viviendo Nuestro Querer Pasando Siempre Amoroso Eternidades Y gozos Entre Caricias Mi bien Pero yo no sé Pero yo no sé No puedo entender No puedo entender Que estuviste entre mi brazo Y hoy me niegas Tu querer Pero yo no sé Pero yo no sé Lo que nos pasó Lo que nos pasó Nuestro amor Fonserillazo Que de pronto Se apagó Amor con amor Se paga Y el mío Lo pagaron Y el mío Regresa Mi amor A mi alma No pierdas Por Dios La calma Volvamos A comenzar Pero yo no sé Pero yo no sé Lo puedo entender Lo puedo entender Si estuviste entre mi brazo Y hoy me niegas Tu querer Pero yo no sé Pero yo no sé Lo que nos pasó Lo que nos pasó Nuestro amor Fonserillazo Que de pronto Se apagó Desean que cargaba el diablo Mentiras no traiba nada Lo que traigo En mi cintura Es una Pistola Escuadra Robaba y mataba Gente Porque así se divertía Su cabeza Tenía precio Quiense mil Pesos Valía Su madrecita Llorando Lloraba Y se lo decía Si me dieran Libre a mi hijo Quiense mil Pesos Daría Ya no llores Mamacita Ya no les ofrezcas Nada Que llegando Aquel cerrito Yo me río De la cordada Ya no llores Mamacita No me estés Atormentando Que de cien Vidas Que debo Con una La estoy pagando Y Juan Mar Queterá guerrido Y temido Del gobierno Los rurales Le temían Como si Fuera veneno Veneno ¡Vale compadre! ¡Vale compadre! ¡Vale compadre! ¡Vale compadre! ¡Vale compadre! Esta noche con la luna Y mañana con el sol Me van a quitar La vida Sea por el Amor de Dios Ya con esta Me despido Pero les dejo Una encarta Para que sigan Cantando El corrido De Juan Marta ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien muchachos! Yo sé que al verme Me muestran Disgustos ¡Ay amor! Yo sé que al verme Me muestra De gusto Y mi presencia Te produce Enfaro Que te hace daño Que a buscarte Venga Y vas viendo Siempre De mi lado Que no me quieres Eso no me importa Que me desprecies Eso no viene Que me haces Que no me quieres Eso no me puede Al fin y al cabo Como matas Muere Ojos que lloran Sin saber de ti Iba llorando Por el mundo Entero Pero te en cambio Me muestras Desperes Y así me pagas Lo que yo te quiero Amor Amor Chaparrita Música 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 Tú, mi chiquitita, te ando vacinando, te ando enamorando con grandes penebos Mañana o pasado yo voy a tu casa, tu mamá te ordena una silla para mí Tú, mi chiquitita, finge no mirarme, ponte muy contenta porque soy aquí Trigueña y tremosa, cuando tomo vino, siento muchas ganas de contigo platicar Tú, mi chiquitita, te ando vacinando, te ando enamorando y en ti me pongo a amenezar Mañana o pasado yo voy a tu casa, tu mamá te ordena una silla para mí Tú, mi chiquitita, finge no mirarme, ponte muy contenta porque soy aquí Me abandonaste mujer porque soy muy pobre Y por tener la desgracia de ser casado ¿Qué voy a hacer si yo soy el abandonado? Abandonado sea por el amor de Dios De vicios tengo y los tengo bien arraigado De ese borracho, jugador y enamorado ¿Qué voy a hacer si yo soy el abandonado? Abandonado sea por el amor de Dios Si me emborracho es porque a mí me gusta el drago Si tomo vino, si tomo vino yo a nadie le pido fiado ¿Qué voy a hacer si yo soy el abandonado? Abandonado sea por el amor de Dios Jefe de nuevo, tan pronto se le olvidó Que ando vimos de panteros hace tiempo usted y yo Ganándonos el dinero, traicionando a la nación Gracias Hoy porque traes uniforme y traes la ley en sus manos Te olvidas que yo fui el hombre que una vez le dio la mano Cuando en la lancha en que andaba se volteó y se andaba ahogando No me recuerdes pasado Ya tengo mucho dinero Ni me gusta el contrabando Ahora tengo muy buen puesto Te va a llevar prisionero Te va a llevar prisionero Pero te prefiero muerto ¡Ja! 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 ¡Ay, arroz! ¡Ay, arroz! Sabes que estoy desarmado De eso no tengas pendiente Con morir me había soñado En las manos de un valiente Y que ganar otro grado Que luciera entre su gente A su pistola echó mano Matándolo a sangre fría Cayó bien muerto Juan Ramos Y en su rostro se veía Como que se estaba riendo De lo que él nunca creía Luego que ella lo mató Se quedó muy pensativo Y se apuntó al corazón También pegando sentido Que la vida se ha matado Un gran amigo ¡Ja! ¡Sigue! ¡Salud! 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 Por atrás ¡Ja! 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 Por ahí metemos una canción que traemos En nuestro mar reciente material también Que se llama Mi dada la quiero A ver si sale Y vienen de otro planeta para seguirnos vigilando Uy, qué miedo Mira cómo estoy temblando Uy, qué miedo Mira cómo estoy temblando Y quebran el plástico a más de cuatro a llevarme Uy, qué miedo Mira cómo estoy temblando Uy, qué miedo Mira cómo estoy temblando Que el sol anda va para arriba y el sol sigue bajando Uy, qué miedo Mira cómo estoy temblando Uy, qué miedo Mira cómo estoy temblando La cara estaba para arriba, no hay peligro que va dando Uy, qué miedo Mira cómo estoy temblando Uy, qué miedo Mira cómo estoy temblando Uy, uy, qué miedo Uy, uy, qué miedo Mira cómo tiemblo Que bailar casi no puedo Uy, uy, qué miedo Uy, qué miedo Mira cómo estoy temblando Tengo que bailar casi no puedo Gózala, gózala Gózala, gózala Gózala, gózala Gózala, gózala Gózala, calizo Gózala, 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 gózala Gózala, 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 gózala Llegaron los federales a la ciudad de Tepic De ahí un alto funcionario, el que los fue a recibir Señor, traemos la orden de registrar Nayarit El funcionario le dice, yo soy de un pueblo cercano Un favor quiero pedirles, de que no se ha molestado Mi pueblo es altavista Ay, no encuentran contrabando El federal se salió, con una duda clavada Lo que el señor le pidió, era una cosa muy rara Casi al momento ordenó Que ese pueblo lo llevara Sorpresa que se llevaron El reten lo habían formado Venía un trailer escoltado Por judiciales y narcos Luego le marcan el alto Con los cuernos contestaron Aquella noche de infierno Se oyen gritos de terror Cuando llegan los refuerzos Nadie se identificó Entre ellos se masacraban Sin tenerse compasión Por ahí se escuchan rumores Que todo fue controlado Ay, quedaron muchos muertos Y nunca fue publicado La carga donde quedó De aquel alto funcionario Pero es la ley de la vida Siempre lo odiaba con paga Porque hay muchos allá arriba Que nunca les hacen nada Uno se juega la vida Y otros se gastan la lana Con todo mi amor y mi respeto Al señor José José Canciones inolvidables Inmortales en su voz Ya lo pasado pasado No me interesa Ya lo viví y lloré Todo quedó en el ayer Pido un aplauso para el amor Que a mi ha llegado Gracias Por tanto Tanto amor Vivo enamorado Hoy me he enamorado Qué feliz estoy Y a todo el pasado Ya le dije adiós ¿Cómo se va? ¡Y a todo el pasado! ¡Ahí me he enamorado! ¡Ahí me he enamorado! ¡Ahí me he enamorado! ¡Ahí me he enamorado! El aplauso para esos estupendos pósicos sinaloenses, todos a mí. El aplauso para esos estupendos pósicos sinaloenses, todos a mí. El aplauso para esos estupendos pósicos sinaloenses, todos a mí. Como si fuera yo, cualquier cosa, estoy preso entre las redes de un poema. ¿Quién me puede ayudar o me condena? ¿Quién es lo mejor de mi pasado? ¿Quién es lo mejor de mi amor? ¿Quién es lo mejor de mi corazón? Eres tú, solo tú Eres tú, solo tú Me dices que te marchas y mi mundo se derrumba Me dices que ya no me quieres, que te pases de mí Yo que todo te lo creo cuando tú me hablas Me siento triste porque pienso que no eres feliz Yo sé que tú me amas y que no quieres perderme Te sientes tanto miedo cuando me alejo de ti Y yo no sé qué hacer en mi vida para convencerte Que yo te quiero más que a nadie Siempre te querré No me digas que te vas, no me digas que te vas De que sirve tus palabras, solo me diga nada más No me digas que te vas, no me jables por hablar No me digas que te vas, no me digas que te vas Te conozco y yo sé bien que nunca tú me dejarás Y sin ti ya tú me vas, sé también que volverás No me digas que te vas, no me digas que te vas No me digas que te vas, no me digas que te vas De que sirve tus palabras, solo me diga nada más No me digas que te vas, no me digas que te vas No me digas que te vas, no me digas que te vas Te conozco y yo sé bien que nunca tú me dejarás Y sin ti ya tú me vas, sé también que volverás Y sin ti ya tú ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Te has dicho todos que últimamente me ha notado diferente Y pasan cosas muy extrañas por mi mente Y hasta amanezco un torpeguido tan fugaz Que arrastra todo a su pasar Y has dado cuenta que ya no soy ni la mitad ni lo que quieras Ya no está el que me ha dejado sin bandera No está loco Abas allá dentro de mí Y no he podido resistir Y no he podido resistir Como este loco Que no se entiende y no se cansa de esperarme Aun cuando sabe que no estás inalcanzable Como este loco Que de papilla el dolor Que de papilla el dolor Luchando contra el corazón Como este loco Que se recibe a pensar Que no lo quieres Que renuncie al amor Que renuncie al amor Que otras mujeres Como este loco Más que trate de encontrar Jamás nadie te quedará Como él Como este loco 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 Gracias Gracias. A pesar de mi fracaso, no me siento muy caído Porque tengo la confianza que me voy a levantar El que no tiene esperanza es un ser que está perdido Y es por eso que en la vida yo no voy a renegar Aunque vuelo muy bajito, todavía no caigo al suelo Porque Dios de allá del cielo me da fuerza pa' luchar Ya me cambiará la suerte para poder levantarme Y gritar alegremente, ahora sí puedo volar Y hago un saludo pa' mi amigazo del alma Mi compa Miguel Ruiz Y arriba chila pa' copa y no se me agüite viejo Mis derrotas y mis triunfos Para mí todo es lo mismo Porque sé que en esta vida hay que perder y ganar Ya lo sé que en esta vida hay que disfrutarlo todo Hay que saborear los triunfos y lo amargo por igual Aunque vuelo muy bajito, todavía no caigo al suelo Porque Dios de allá del cielo me da fuerza pa' luchar Ya me cambiará la suerte para poder levantarme Y gritar alegremente, ahora sí puedo volar A pesar de mi fracaso, no me siento muy caído No, 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 no reat la suerte para control Gracias, gracias Mariquita se llamaba La que vive junto al río Tápame con tu reboso que ya me muero de frío Mariquita se llamaba La que vive junto al río Tápame con tu reboso que ya me muero de frío Mariquita se llamaba La que vive junto al río Tápame con tu reboso que ya me muero de frío Mariquita se llamaba La que vive junto al río Tápame con tu reboso que ya me muero de frío Mariquita se llamaba ¡Buenos bandas! 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 No llores mi alma que me haces pensar, que tus carecias me harán olvidar, porque esas lágrimas que tu derramas, yo te aseguro no las perderás. No llores mi alma que me haces, que tus carecias me harán olvidar, porque esas lágrimas que tu derramas, yo te aseguro no las perderás. No llores mi alma que me haces, que tus carecias me harán olvidar, porque esas lágrimas que tu derramas, yo te aseguro no las perderás. Con la yema de los dedos, retiento los labios y vuelvo a sentir tu lindo beso. Te estoy dormido, te estoy soñando, que te tengo entre mis brazos. Cuando te miro, siento que brota de mi alma morre puro, de que te quiero, te quiero. Ay, qué bonito es el amor cuando se da a manos llenas. Y qué bonito es el amor cuando en verdad es amor puro. De que te quiero, te quiero, de que te amo, te amo, de que lo juro, lo juro. Cuando te miro, siento que brota de mi alma morre puro, de que te quiero, te quiero, de que te amo, te amo, de que lo juro, lo juro. Ay, qué bonito es el amor, lo juro, lo juro, lo juro, lo juro, lo juro. Amor, de que lo juro, lo juro, lo juro.